Buenas noches, Magister. Mi nombre es Gloria Burgos. Pertenezco a la carrera de Administración y Gestión Comercial. El tema es Administración. Administración es el proceso a través del cual se coordinan y optimizan los recursos de un grupo social con el fin de lograr eficiencia e eficaz en la organización. El proceso administrativo consta de cinco procesos por el cual se proyecta una organización. El primero, la planificación. El segundo, la organización. El tercero, la dirección. El cuarto, el control. Y el quinto, la evaluación. Uno, la planificación. Es la herramienta para administrar las relaciones con el futuro. Es la determinación necesaria del futuro y del rumbo hacia donde se dirige la empresa y de los resultados que se pretende obtener para minimizar riesgos y definir las estrategias para lograr el propósito de la organización. La organización consiste en dividir el trabajo y atribuir responsabilidades y autoridades a las personas de la organización. Hace referencia a las particularidades sobre los aspectos básicos y generales del proceso relacionado con la estructura administrativa de la organización. En esta podemos nosotros organizarnos con los referentes cargos y responsabilidades que se le van a otorgar a cada uno de los miembros de la organización. En la organización dividimos y atribuimos responsabilidades a cada uno de los miembros del equipo. Por ejemplo, ya sea el gerente en el departamento de compras, departamentos de ventas, en el departamento de recursos humanos, lo que sería producción, lo que sería logística. Esto ya dividiríamos y organizaríamos cada uno de los departamentos de nuestra organización para así darle a cada uno de ellos las respectivas responsabilidades. La dirección. Aspectos relevantes de cada una de las habilidades o competencias interpersonales que se espera desarrollen los administradores y gerentes para responder a los retos de nuevo ambiente de las organizaciones. Esto quiere decir que ya hemos organizado a cada uno de los miembros y departamentos de la empresa. Lo siguiente sería direccionarlos a cada uno de ellos. Entre la dirección podemos encontrar varias características. La primera, que sería la comunicación. La comunicación entre todo el personal de cada una de la organización es muy importante porque deben establecer canales efectivos para transmitir información relevantes, instrucciones claras, políticas y procedimientos a los empleados. Sin una comunicación, la organización no puede seguir, ya que si existe una mala comunicación, esto afectará al trabajo de cada uno de ellos. Así mismo, si la comunicación entre ellos no es eficaz, oportuna y clara, van a tener muchos inconvenientes referente a la información que se distribuye en cada uno de los departamentos y en cada uno de los miembros del equipo. En la comunicación podemos encontrar difundir la cultura organizacional. Esto puede ayudar a todos los miembros de la organización que sepan a dónde quieren llegar la empresa, lo que representa para el exterior y el interior de la organización. Si los miembros de la empresa conocen la cultura organizacional de la misma, les será mucho más fácil difundirla. Los seis objetivos de la comunicación organizacional. Uno, difundir la cultura organizacional. Dos, impulsar entornos de trabajo óptimos para todos los miembros colaboradores de la organización. Tres, ampliar el conocimiento. Esto que quiere decir que todos los miembros de la organización tienen un respectivo conocimiento de la misma, pero siempre es recomendable que impulsen el conocimiento a cada uno de ellos. Aparte del conocimiento que ya llevan, es muy importante aplicar más conocimiento a cada uno de los miembros. Esto hace que todo el proceso sea mucho más eficaz para la organización. Establecer relaciones sólidas con las partes interesadas. Debemos mantener una relación estable y afina con cada uno de los miembros de la organización. Si ya sean estos internos o externos, como por ejemplo con los empleados de la organización, con los proveedores, con los clientes de la organización. Es muy importante mantener una relación afina, sólida y de compañerismo con cada uno de ellos para el buen funcionamiento de todas las relaciones referente a la organización. Agilizar las estrategias y campañas. Esto que quiere decir que en la organización siempre es importante obtener estrategias y campañas para exponer al público y a la organización todo lo que la empresa tiene para ofrecer. Otro factor de la dirección es la motivación. Es esencial que los administradores motiven a sus empleados para que den lo mejor de sí mismos. Esto implica comprender las necesidades y aspiraciones de cada uno de ellos. Motivarlos. Diría yo que con incentivo económico sí estaría bien, pero asimismo el reconocimiento de cada uno de ellos es muy valioso para uno como trabajador de una empresa que le reconozcan los logros y sus acciones. Entonces, ya esto va más allá de un sueldo fijo que uno tiene ya siendo parte de la organización. A más de eso, reconocerle sus logros, sus objetivos logrados para la empresa es muy importante porque ellos se motivan, se llenan de energía para poder continuar con otra tarea para la empresa. Esto hace que ellos tengan esa motivación para seguirlo, para hacerlo, para realizarlo de mejor manera. Si la vez anterior lo hice de buena manera, pues la próxima vez tendré esa motivación que necesito para hacerlo de mejor manera. Esto ya es parte de los administradores de cada departamento, de los gerentes, que sepan cuál es la motivación adecuada para cada uno de las personas que pertenecen a la organización. Asimismo, podemos encontrar pequeños detalles que asesinan la motivación de cada uno de los colaboradores de la empresa. Esto puede ser falta de crecimiento, que la persona tenga mucho tiempo, muchos años en el mismo puesto, pero que no los reconozcan y siga estancado ahí mismo, ahí mismo. Es como de una desmotivación muy grande para el personal, ya que solemos pensar que no valoran el trabajo que realizamos por tanto tiempo. Entonces, esto nos desmotiva para poder seguir cumpliendo con nuestras labores y responsabilidades. Entonces, ambiente laboral negativo, en ciertos ámbitos y en ciertos departamentos de una organización, siempre va a haber un ambiente pesado o hostil. Pero si sabemos reconocer y sabemos atacar el punto débil de cada uno de los departamentos y de cada uno de estos ambientes, nosotros podemos, si conocemos el problema, podemos atacarlo. Esto quiere decir que en un ambiente negativo siempre hay un porqué de las cosas, ya sea que esta persona no se siente motivada con su trabajo y esto lo expresa a los demás miembros de la organización. Entonces, para ello nosotros debemos conocer cuál es el ambiente negativo laboral y a qué se debe para así tomar las medidas correctivas referente a ese ambiente negativo que existe en la empresa. Reuniones sin sentido. Además, por ello a veces solemos pensar que las reuniones siempre no tienen un sentido base para que haya habido cierto tipo de reuniones. Liderazgo. Se debe ejercer un liderazgo efectivo para inspirar y guiar a los empleados hacia el logro de los objetivos organizacionales que implica establecer una visión compartida, tomar decisiones, delegar responsabilidades y fomentar el ambiente de trabajo positivo que necesita la organización. Existen diferentes tipos de liderazgo en una empresa. Hay cierto tipo de liderazgo que exigen que las actividades las realicen de una forma rápida. Les interesa más lo que es el tiempo, miden el tiempo y es en lo que se basan ellos para ser un tipo de líder, el líder rápido, el que quiere hacer las cosas rápidamente sin importar las consecuencias o las acciones que esto puede ocurrir o ocasionar. También existe el líder que motiva a los empleados a través de su visión. El líder tiene clara una visión a la que quiere llegar, a la que quiere ser parte y a la que pertenece la organización. Entonces, el líder teniendo una visión clara de a dónde quiere llegar va a ser muchísimo más fácil que lo transmita a cada uno de los miembros de la organización porque si el líder tiene clara la visión, los seguidores también la van a tener y va a ser un motivo de inspiración para tener la misma visión y así cumplir los objetivos planificados y planteados al inicio. El líder que constituye lazos emocionales con sus empleados, esto qué quiere decir, que es afine a ellos, que se ponen sus zapatos y que comparten el dolor, el objetivo por un mismo bien. También existe el líder democrático, crea acuerdos mediante afilaciones, esto qué quiere decir, que si tú cumples con una actividad, yo cumpliré con una recompensa o cumpliré con una solicitud que haya realizado el empleado. Estos son acuerdos mutuos que se llegan entre un líder y un seguidor. También existe el líder ejemplar, espera la excelencia en la autonomía del desempeño. Es un líder que le encanta que esté todo perfecto, que sea cumplido el objetivo de una manera correcta, eficacia y muy bien planificada. Líder capacitador, busca el desarrollo profesional de su equipo. Un líder capacitador, esto implica que el líder tiene un cierto conocimiento que él ya ha adquirido y por ende también quiere que todos sus seguidores tengan este mismo conocimiento. Supervisión. Supervisión. Los administradores deben de supervisar el desempeño de los empleados y asegurarse de que se cumplan con los estándares establecidos. Esto implica monitorear el progreso, proporcionar retroalimentación y corregir desviación cuando es necesario. Solución de conflictos. En cualquier organización pueden haber diferentes conflictos, ya sean esto entre los miembros de cada departamento o entre los miembros de diversos departamentos o entre los miembros de un departamento con gerencia. Existen diversos conflictos. Nosotros debemos analizar cuál es el motivo de este conflicto, hallar la razón específica para poder tomar una medida correctiva y poder resolver el conflicto de cada uno de los miembros de nuestra organización. No podemos permitir que existan ciertos tipos de conflictos en una organización porque esto puede afectar nuestro objetivo y nuestras metas planeadas. Supervisión. Los administradores deben supervisar el desempeño de cada uno de los empleados. Esto implica monitorear el progreso, proporcionar retroalimentación y corregir desviaciones cuando sea necesario. Los administradores deben estar siempre al tanto de todo lo que ocurre en la organización. Esto es monitorear cada una de las actividades que ocurren en la organización. Para así poder detectar algún inconveniente que esté sucediendo o que sea propenso a suceder para así tomar las medidas pertinentes para que esto no suceda o no llegase a suceder. O a su vez, si el personal no tiene el conocimiento necesario o no se ha retroalimentado lo suficiente, esto podemos cambiarlo y podemos administrar más información a cada uno de los miembros de la organización. Los administradores deben llevar a cabo evaluaciones periódicas del desempeño de los empleados, identificar fortalezas, debilidades, áreas de mejora, proporcionar la base para ofrecer retroalimentación constructiva, establecer planes de desarrollos personalizados. En la planificación de nuestro proceso administrativos debemos llevar a cabo un desarrollo de nuestra misión, nuestra visión, nuestros objetivos y nuestros valores de la empresa. Con eso tenemos que iniciar para nosotros poder proyectar a cada uno de los miembros de la organización lo que queremos hacer, quiénes somos, a dónde queremos llegar, cuáles son nuestros objetivos, cuáles son los valores de la empresa que debemos nosotros expresarle a los demás miembros de la organización. En nuestro proceso administrativo también podemos encontrar lo que es el análisis situacional de nuestra empresa, estudio que realizamos con la finalidad de conocer cómo se encuentra la empresa, cuáles son su estado actual de todo lo que nos hemos proyectado, qué tan bien, qué tan mal van todos los objetivos que nos hemos planteado, las metas. Así también tenemos que analizar los factores internos y los factores externos que tiene nuestra organización, que tiene nuestra empresa.